Gracias, señora presidenta. La juventud española vive una situación límite, una situación que debería sonrojar a todos aquellos que hayan detentado responsabilidades en las últimas décadas. Políticos, patronales, sindicatos, grupos de presión, grandes corporaciones, gigantes inmobiliarios o entidades financieras. Todos ellos han sido responsables, cómplices y cooperadores necesarios de la destrucción de expectativas de la juventud. El trabajo casa y coche parece hoy el estribillo pegadizo de una canción pasada de moda. Y esto es porque ya no hay rastro de ninguno de estos ingredientes en el día a día de los jóvenes españoles. Lo que pega fuerte en la España del bipartidismo y la obediencia a Bruselas son las prácticas no remuneradas, las becas hasta los treinta y pico, las parejas que no pueden vivir juntas ni tener hijos, los desconocidos que comparten armario del baño y mando de la tele, los zulos por 900 euros, los machetazos en las esquinas, las aulas vacías de contenidos y de exigencia pero saturadas de ideología, el desprecio al trabajo manual, la banalización de las drogas, el consumo de ansiolíticos, la soledad, la ludopatía, los gurúes, los suicidios, la falta de todo norte vital. Pero para ustedes la culpa siempre la tienen los de abajo, demasiado apegados a sus costumbres, a sus familias o a su territorio, demasiado inflexibles en sus creencias o en sus demandas. Pero si los jóvenes hoy no tienen casa, créanme, no es porque paguen una suscripción a Netflix ni porque se tomen unas cañas los viernes, es porque sus políticas, las de todos ustedes, han convertido un país de pequeños propietarios en uno de precarios sin hogar. Y si los jóvenes no tienen trabajo, no es porque sean unos vagos y se han tenido que hacer las maletas una y mil veces para buscarlo, no es porque tengan espíritu aventurero, es porque deslocalizar la producción a miles de kilómetros de distancia tiene consecuencias para las comunidades y los empleos de aquí y porque importar masivamente mano de obra barata tiene consecuencias para los salarios de aquí. Y si los jóvenes se sienten extraños en su barrio de toda la vida, no es porque súbitamente se hayan vuelto racistas, es porque han probado un chupito de multiculturalismo excesivo y se les ha ido por el otro lado. Así que, por favor, ya está bien de miradas altivas, de dedos en alto y de reprimendas infundadas a los jóvenes. Todos ustedes han colaborado en el expolio de una generación y es lógico que ahora haya quien quiera pedirles cuentas. Pero nada de esto habría sido posible sin el acompañamiento coreográfico de las llamadas pomposamente élites culturales. Los cortesanos dedicados a pintar de colorines el expolio, los trovadores del desastre, los violinistas en mitad del hundimiento del Titanic, los encargados de decir que vivir siempre en el mismo sitio te apolilla, que trabajar siempre en la misma empresa mata tu creatividad, que tener pareja estable te esclaviza y que tener hijos daña el planeta, que comprometerte con otros te encadena, que las tradiciones te barbarizan, que la verdadera realización reside en el éxito profesional individual y que la familia o la comunidad en verdad son jaulas doradas y que lo que debemos hacer es sospechar de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros vecinos y, por supuesto, de nuestra pareja. Aplausos Han tratado de inocular a nuestros jóvenes los peores virus posibles, el del engreimiento y el de la desconfianza, hacia sí mismos, hacia su historia, hacia su cultura, hacia su familia, hacia su entorno, hacia su naturaleza, hacia su identidad, incluso hacia el otro sexo, y esto es absolutamente lamentable. Por fortuna, la derecha del dinero y la izquierda de las costumbres ofrecen a los jóvenes fundamentalmente lo mismo, alas a cambio de raíces, alas a cambio de raíces, pero por fortuna los jóvenes ya los tienen muy vistos y este viejo truco es un truco en el que ya prácticamente nadie cae. Los jóvenes los tienen calados y ya nadie se traga la monserga de la romantización de la pobreza y la glorificación de la soledad. Los jóvenes quieren alguien a quien amar, un oficio al que vincularse, una tierra en la que arraigarse, un hogar en el que cobijarse, lugares en los que encontrarse con otros, instituciones sólidas que poder legar y una cultura de la que sentirse partícipes, agradecidos y orgullosos. Los jóvenes quieren una travesía compartida. Por eso, señores del Partido Popular, entenderán que unas rebajas fiscales no basten para reparar todo el daño infligido a una generación. Hemos de proponer una nueva ruta, una que permita conservar el bienestar material, la vida buena en comunidad y las costumbres de la gente corriente frente al camelo del progreso infinito y contra los cantos de sirena del desarraigo cultural. Muchas gracias. 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 Gracias.